Con su declaración queda visto para sentencia el juicio contra Pompeyo González, el jubilado de Miranda al que acusan de terrorismo. Hoy ha vuelto a negar que él estuviera detrás de las cartas explosivas que llegaron al gobierno y a varias embajadas. Pompeyo González ha negado querer alterar el orden público. Dice que es inocente, que está tranquilo y que confía en la justicia. Justifica que se trata tan solo de un amante del bricolaje y que tener serillas y bisagras en casa no es un delito de terrorismo. Muy buenas tardes. El caso de las monjas de Belorado tiene un nuevo capítulo y acaba en los juzgados. Las clarisas de Vitoria van a denunciar la venta del monasterio de Orduña, uno de los orígenes del conflicto. Dicen las monjas del País Vasco que sus hermanas de Burgos no tienen derecho a vender ese edificio después de irse a una secta. Por cierto, la conferencia episcopal ya se ha pronunciado sobre este caso. Piden a las clarisas que reconsideren su decisión porque han podido ser engañadas. En Laguna de Duero, en Valladolid, a primera hora de la mañana, un viandante ha encontrado el cadáver de un hombre de 40 años tendido en el suelo junto a estas obras de construcción. La Guardia Civil investiga las causas de la muerte. Nuevo caso de maltrato animal en una granja de Burgos. Las imágenes son realmente duras. Lo ha denunciado una ONG. Esta explotación trabaja con un proveedor de embutidos para una conocida cadena de supermercados. Tras este caso, la Junta anuncia una nueva instrucción y pide confianza en los controles que se hacen en las granjas de la comunidad. La Guardia Civil también espera que no se cuestione la calidad de nuestra carne. Multadas a cinco personas por fumar dentro del recinto del Hospital Río Ortega de Valladolid. Se enfrentan a una multa de 30 euros. En unos minutos les contamos más detalles. Se calcula que el 2% de la población es celíaca, pero las cifras siguen subiendo y la mayoría no sabe que lo son. En los restaurantes son cada vez más las alternativas para ellos y eso hace que se demanden cocineros preparados. Hasta 20 millones de euros. Esa es la cantidad que estima Agroseguro que se ha perdido por las heladas sufridas en el mes de abril en el campo, en Castilla y León. Ha sido un mes muy malo en lo meteorológico para el campo. Enseguida ampliamos. Y en el tiempo, mañana viernes, marcado nuevamente por la inestabilidad. Cielos nubosos y chubascos que pueden llegar en forma de tormenta por la tarde en la mitad norte. Las temperaturas suben ligeramente. Dice que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza desestabilizar el sistema democrático, pero este jubilado de Miranda de Ebro se enfrenta a penas de más de 20 años de cárcel por terrorismo. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio. Pompeyo niega una vez más haber mandado cartas explosivas al gobierno y a varias embajadas. Pompeyo González se declara inocente de los dos delitos de terrorismo que se le acusan. Insiste en que tan solo se trata de un jubilado amante del bricolaje. Asegura que él compró esos sobres para guardar postales, pero que su intención no era enviarlos a ninguna embajada. Los sobres están ya con mis huellas, están con el ADN y todo. Yo he hecho la culpa de que yo lo tire. Hay gente que va al contenedor a coger cosas. Sin embargo, en esa declaración sí reconoce que buscó información por internet. Asegura que él buscó cómo fabricar una bengala para su dron, pero que en ningún momento buscaba información de cómo elaborar artefactos explosivos. Con esta tercera sesión de hoy, el juicio ha quedado visto para sentencia. En su declaración ante el juez, Pompeyo González ha negado tener relación con las cartas explosivas enviadas en 2022. ¿Ha tenido usted o tiene alguna intención de desestabilizar el sistema democrático actual en España? Ni se me ha ocurrido semejante tontería, vamos, no, no, no. Pompeyo justifica la compra de tubos, tornillos o bisagras por su afición a la marquetería y el uso del fósforo de cerillas para unas pruebas con un dron. Aparte de usarlo para fotografías y vídeos, yo estaba preparando una bengala para el dron, subirla a 500 metros y que bajaría en 100 metros. También explica sus búsquedas en Internet sobre explosivos, fábricas de armas, la ministra de Defensa o la guerra en Ucrania. Me gusta informarme de todo que hace España sobre estas cosas. Fiscalía y acusación no dudan de que fue el autor de los artefactos y mantienen la petición de condena. La defensa de Pompeyo pide la absolución por no quedar probado que alterase la paz pública. Se investiga la muerte de un hombre en Laguna de Duero, en Valladolid. Su cuerpo lo ha encontrado esta madrugada una persona que pasaba al lado de unas obras. Y es allí donde estaba el cadáver, con sangre por la zona de la cara. El aviso lo dio un viandante a las seis y cuarto de la mañana. Dijo que había una persona en el suelo, tendida boca abajo, con la cabeza del lado y con la zona de la cara llena de sangre y que creía que podía estar muerta. Cuando llegaron los servicios de emergencia, confirmaron el fallecimiento de un hombre de 40 años. Es la Guardia Civil la que está investigando qué ha podido suceder. Ya les advertimos que la noticia que van a ver ahora contiene imágenes que son bastante duras. Esta es otra granja de la provincia de Burgos que han denunciado por maltrato animal. La ONG que lo ha destapado tiene vídeos en los que se ve a animales enfermos con deformaciones que viven entre suciedad y a los que tratan con extrema violencia. Las imágenes grabadas entre junio y diciembre del año pasado recuerdan a las atribuidas a la granja de Quintanilla del Coco, pero esta vez son de una explotación en Araúzo de Torre, en la Sierra de la Demanda. Muestran comederos llenos de insectos, gusanos y ratas, y decenas de animales con heridas infectadas y hernias de hasta 10 kilos. La principal diferencia es el caso o el componente del maltrato activo. En este caso, los operarios de la explotación directamente propinan multitud de patadas, se ensañan con los animales. Golpes reiterados, cerdos marcados con un martillo de púas, otro, sacrificado delante de los demás, convulsionan en el suelo hasta su muerte. Y una curiosa clasificación, los que tienen pintura azul se venden a China, los de color rosa se distribuyen aquí en España. La mayoría de cerdos que tienen patologías evidentes tienen spray rosa y, por lo tanto, ese operario indica que esos sí que irían al mercado español, que se consumirían en España. El bueno lo viene a China, si el malo lo venden a España. La granja, que tiene dos sellos de bienestar animal, se integra en una empresa cárnica con sedes en Valladolid y Valencia, que abastece a un supermercado que vende en España. Recalcamos que no es una cuestión de eliminar manzanas podridas, sino revisar toda la cesta, porque efectivamente los mecanismos de control están fallando totalmente. La ONG ha denunciado a la explotación en el juzgado de salas de los infantes por maltato animal y publicidad engañosa. El caso de la granja de Quintanilla del Coco continúa su instrucción en el juzgado de Lerma. Tras conocerse este caso, el mensaje de la Junta es doble. Por un lado, se pide confianza en los controles que se realizan en las granjas de la comunidad. Y por otro, lo que se espera es que lo que hemos conocido no cuestione la calidad de la carne de Castilla y León. Eso sí, ahora lo que se anuncian son nuevas acciones. Con estas noticias, lógicamente, abriremos una nueva instrucción. Y con toda seguridad, tanto el SEPRONA como la propia Junta de Castilla y León y los servicios veterinarios, pues informaremos de su resultado. De modo alguno, queremos que esto sirva para que sea objeto de debate la calidad de la carne que es producida en nuestro sistema ganadero, que es sin lugar a dudas de las mejores de España y de las mejores a nivel mundial. Hay novedades en el caso del hombre que se quemó a Lobonzo la semana pasada en Burgos. Había avisado a sus familiares de que se iba a suicidar. La investigación policial ha permitido saber que este nepalí envió varios correos electrónicos en los que comunicaba su intención de quitarse la vida. Lo que no indicaba era cómo, prendiéndose fuego. Un método que, por cierto, en algunos países asiáticos se entiende como una ofrenda de amor. Detenido en Zamora un joven de 27 años que se habría asaltado una orden de alejamiento. Al parecer, se presentó en la casa de su expareja y le rompió los retrovisores del coche. Cuando la policía le dio el alto, él intentó huir, pero consiguieron detenerlo. La agresión se produjo ayer en esta calle de la capital, Palentina, poco antes de las 12 de la noche. La Policía Nacional acudió tras recibir una llamada al 112 alertando de una actitud agresiva hacia una mujer. Cuando los agentes llegaron, comprobaron que la víctima de 47 años presentaba un golpe en la cara y sangraba de un muslo. Esto, posiblemente, por un pinchazo. El hombre de 32 años ha sido detenido y se ha abierto una investigación para comprobar que se pueda tratar de un delito de violencia de género. La conferencia episcopal ya se ha pronunciado sobre el caso de las clarisas de Belorado. Dicen que el manifiesto que han publicado las monjas es ofensivo y recriminatorio. Además, creen que han podido ser engañadas directamente. Hoy hemos sabido que las monjas de Vitoria, de la misma orden, van a denunciar la venta del convento de Orduña. Las clarisas de Belorado siguen su rutina en el convento sin incidencias. Queremos mandaros un saludo de paz y bien. Mientras, las religiosas de Vitoria dejan la clausura para preparar una denuncia. Quieren anular la venta del monasterio de Orduña, en Vizcaya. Aseguran que las clarisas burgalesas no pueden ser propietarias tras dejar la iglesia católica e irse a una secta. Alegan impago. Se han vuelto atrás. Como no se ha consumado del todo la venta, porque no han hecho efectivos los pagos, pues se han vuelto atrás y ahora reclaman, lógicamente, la propiedad del convento. El vicario de Vitoria también cree que la mala situación económica está detrás de todo. Que haya aparecido un interlocutor, que detrás de él haya grupos económicos importantes y que haya querido aprovecharse y ofertar una salida económica para ellas, pues es posible. La Conferencia Episcopal cuestiona que todas las hermanas quieran estar bajo la tutela de Pablo de Rojas. El arzobispado de Burgos confía en solucionar el problema antes de llegar a la excomunión. A mí se me ha establecido un diálogo, pero claro, si en la puerta del monasterio hay un señor que continuamente me descalifica y me insulta, y vuelvo a decir, al que yo perdono de corazón, como usted comprenderá, no son las mejores condiciones para poder dialogar. Hablar con ellas no parece factible de momento. Hola, Surtilán. Ellas solo lanzan sus mensajes a través de las redes sociales. Mira, aquí viene Raquel. Es... Grabadme lo que queráis, pero no voy a hablar nada más. Alguien quería trufas, que me ha mandado un WhatsApp, que no sé quién me lo ha mandado. Pese a su generosidad con los periodistas ofreciendo trufas, hoy el portavoz de las Clarisas, don José, ha preferido no hablar más después de sus palabras de ayer, en las que directamente llamaba sin vergüenza al arzobispo de Burgos. Ha sido un día, la verdad, marcado por el silencio allí en Belorado. Leve, 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 mientras no llueva la media. Sí, hoy nos hemos vuelto a encontrar la verja cerrada, como hace dos días. Una imagen muy diferente a la de ayer, cuando sí nos permitieron acceder hasta los exteriores del monasterio. Sí que hemos podido corroborar hoy, que continúa dentro de este convento el falso obispo Pablo de Rojas. El que sí ha salido hace tan solo unos minutos ha sido el supuesto sacerdote don José, que ha mostrado un comportamiento mucho más hostil que el de días atrás con los compañeros periodistas. Mientras tanto, hasta aquí se acercan vecinos, curiosos, ferigreses, que contemplan con asombro toda esta situación y que consideran que la motivación para que estas monjas hayan querido romper con la Iglesia es puramente económica. La controversia generada por las monjas de Belorado ha traspasado los muros de la clausura. Hemos hablado con hermanas clarisas de los monasterios de Palencia y de Ávila y nos han comentado fuera de cámara su estupor y su sorpresa por la salida de la Iglesia Católica de estas hermanas para unirse a los preceptos de algo que el Vaticano considera una secta. Como en Burgos, su sustento principal depende de la venta de cerámica y de dulces, una labor a la que continúan dedicadas fuera del foco mediático. Más noticias hoy. Desde la Consejería de Sanidad han querido zanjar la polémica y han asegurado que nunca han tenido la intención de implantar un segundo programa de trasplantes cardíacos en el Hospital de Salamanca. Es la respuesta de la Junta a una pregunta del PSOE. Los socialistas los acusan de contradicciones porque Mañueco y Carriedo, dicen, llevan semanas defendiendo la división de la unidad entre Valladolid y Salamanca. Tenemos a Mañueco y a Carriedo defendiendo en contra de los expertos que iban a trasladar, iban a implantar un segundo programa en Salamanca. Cuando les contestamos dicen exactamente lo contrario. Este es el desgobierno que tenemos en Castilla y León. El objetivo de la Junta no es que haya dos programas de trasplante cardíaco, sino uno, y fortalecerlo. Y aquí es donde entra el Hospital de Salamanca. Así lo ha defendido el portavoz del Gobierno regional, quien recuerda que nuestra sanidad trabaja en red y este es un ejemplo de ello. Hay un único programa de trasplantes. Nuestra idea no es tener dos programas de trasplante. Se trata de un único programa de trasplantes que va a utilizar todos los recursos. Y entre ellos los recursos fundamentales que tenemos en el ámbito más adecuado para este programa son los que ya tenemos en Valladolid y, lógicamente, los que se puedan aportar en otro ámbito, y especialmente Salamanca. A pesar de que a diario la norma se incumple, está prohibido fumar en los recintos hospitalarios, en las inmediaciones también. Esta semana la policía de Valladolid ha empezado a poner multas por este motivo. Ha sido en el río Ortega. Cinco personas han sido multadas el mismo día por fumar dentro del recinto del hospital Río Ortega de Valladolid. Todo ocurría esta mañana cuando un agente de policía, mientras hacía su vigilancia, les ha visto con el cigarro en la mano dentro de este espacio protegido porque recordemos que no se puede fumar dentro de los espacios sanitarios, aunque estén al aire libre. Todo esto pasa justo ahora cuando el Gobierno quiere endurecer la ley anti-tabaco. El hospital y sus alrededores es solo uno de los lugares en los que desde 2011 está prohibido fumar en toda España. Para empezar, todos los espacios públicos cerrados. Eso es, bares, restaurantes, discotecas y otros locales de ocio. También en zonas infantiles como son los parques o las puertas de los colegios. Y aunque no esté reflejado en la ley, en los últimos años se han incrementado estos lugares, como por ejemplo los estadios de fútbol, las playas e incluso las terrazas de los bares. Aunque en este último caso en Castilla y León todavía está permitido. Y en León cinco personas han sido atendidas en este hospital universitario debido a una intoxicación por una bombona de gas butano. Después de recibirse una llamada en el 112 alertando de que una persona se encontraba maleada, los efectivos sanitarios se encontraron con los miembros de una familia, cinco personas en total, de ellas dos menores, con síntomas de intoxicación. Tuvieron que llamar también a una segunda ambulancia, en este caso una uvimóvil, para trasladar a estas personas afectadas por esa intoxicación al hospital universitario. Los hechos se produjeron en la calle Relojero Losada del barrio del Crucero. Y vean, este incendio se ha producido esta tarde en una planta de reciclaje en Aldeamayor, en Valladolid. Tres dotaciones de bomberos se han desplazado hasta allí para poder sofocarlo. Las llamas afortunadamente solo han afectado a material almacenado en el exterior de las instalaciones. Es complicado saber cuántos celíacos hay en España. De hecho, solo hay estimaciones porque muchos directamente ni lo saben. Pero se calcula que afecta al 2% de la población. Es decir, aquí en Castilla y León, a unas 50.000 personas. Y los médicos confirman que cada vez hay más casos de alergias e intolerancias alimentarias. Los restaurantes, por eso, amplían sus cartas para que sean aptas para todos. Elaboraciones innovadoras hechas con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Ninguno contiene gluten. El bizcocho está hecho con una harina de castaña. Es una harina que desconocemos un poco, pero que es bastante curioso porque nos deja ese sabor y encima una textura bastante más cremosa. El aumento de las alergias e intolerancias alimentarias requiere profesionales cualificados. Es todo un reto encontrar qué sitios puedes ir a comer seguros, qué platos, qué menús, incluso a veces hasta qué chuches puedes consumir. Y es difícil porque estamos hablando de que forma parte de la integración social. Aunque en la actualidad cada vez hay más restaurantes con cartas especializadas. Hacemos el pan de celíaco, sustituimos una parte de la harina de trigo común, la sustituimos por harina de arroz. Pero hace falta más cantera. Desde la Asociación de Celiacos de Castilla y León fomentan que los futuros cocineros elaboren recetas que todos los públicos puedan disfrutar. Voy a hacer un taco a base de harina de maíz. Es difícil dar con la fórmula correcta para que pueda salir bien. Te va viniendo la gente y te dice, oye, ¿y esto sin gluten? ¿Esto me lo podéis hacer? Y es que las ganas de que todos se deleiten con la gastronomía sin ninguna preocupación hace que los restaurantes quieran contar en sus cocinas con chefs perfectamente formados. En Castilla y León, Vox exige disculpas públicas a la procuradora socialista Ana Sánchez por señalar a sus parlamentarios como responsables del acoso que sufrió la familia de ella en su domicilio. Ayer Luis Dudanca dijo que se trataba de un individuo con problemas psicológicos. Vox asegura que contradice la versión que dio Ana Sánchez en su día acusando falsamente a su partido. Que pida disculpas y que se retracte respecto de esas afirmaciones y señalamientos que ha llevado a cabo a los procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León. Y tras la solicitud también de Vox a la delegación del gobierno para que informe sobre el servicio de escolta que necesitó Ana Sánchez, hoy se ha pronunciado el propio delegado. Asegura que no es su competencia. La delegación del gobierno no tiene ni una sola competencia en todo aquello que se refiere a la seguridad de las personas, de cargos públicos, etc. Esto es algo que se lleva directamente desde las unidades centrales, tanto de la policía como de la Guardia Civil. Pedro Sánchez dice que la victoria del PSC en Cataluña demuestra que tenía razón al aplicar su política de diálogo. Lo hace a pesar de que Carles Puigdemont no se da por vencido. El líder de Junts insiste en que él va a intentar formar gobierno. Y recuerda a Sánchez que depende de sus votos en el Congreso. Que teníamos razón. Quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad. En este escenario, las opciones de un gobierno en minoría y son. Y las lluitaremos. El señor Sánchez tiene un gobierno en minoría. Porque los socios de gobierno no sumen mayoría absoluta. Y para poder tirar adelante las cosas, las ha de negociar con un grupo que está en la oposición, que somos nosotros. Ayer eran los presidentes de los tribunales superiores de justicia los que denunciaban la descalificación de la función de los jueces. Y hoy ha sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial el que ha cargado contra los partidos políticos. Exige buscar una fórmula que evite la politización y rechaza que el órgano esté caducado. Dice que solo está prorrogado. El sistema que nos ha valido durante muchos años al día de hoy ya no valdría por culpa, insisto, de la política. La renuncia es una renuncia individual. El que quiera renunciar, que no esté a gusto, pues que se vaya. Si quiere, pero la mera exigencia de una dimisión, y mucho menos de una dimisión en grupo o colectiva, pues a mí me parece un absoluto disparate. Pues desde aquí el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León califica a los jueces como el baluarte de los ciudadanos. E incluso asegura que reciben insultos de los que discrepan con sus resoluciones. Una situación que denuncia también el vicepresidente de la Junta. García Gallardo pide que la justicia no esté condicionada. Ahora más que nunca necesitamos un poder judicial independiente, libre de presiones, que no esté influido por los partidos políticos. Nos vemos últimamente sometidos al insulto de quien discrepa de las resoluciones que dictamos. Más noticias. La compra de vivienda en el mes de marzo cayó en nuestra comunidad un 30%, la segunda peor cifra de España. Las 3.400 casas vendidas son el menor registro desde pandemia. Detrás de esta caída, según los expertos, está la Semana Santa y la espera del recorte de los tipos de interés, que se prevé para junio. Y les damos más cifras. El servicio de transporte a la demanda en Castilla y León benefició el año pasado a más de 354.000 viajeros. La mayoría son mujeres y más de la mitad son mayores de 65 años. Desde su puesta en marcha hace casi dos décadas, se ha convertido en un servicio esencial en muchas zonas rurales de la comunidad. Como todos los jueves, Nieves espera al autobús para ir a Peñafiel. Vamos al centro de salud y a hacer unas compras. Llamó el día anterior para reservar su plaza. No conduce y es su manera de llegar a los servicios básicos. Nos viene muy bien y que no nos le quiten. Este autobús conecta a vecinos de tres pequeñas localidades con el núcleo de población principal de la zona. Pues nos viene bien porque si no, no tendríamos medio de transporte. Y una vez aquí, tienen varias horas para completar sus recados. A mediodía vuelven a casa. El maletero se ha convertido en un portacarritos. Estamos contentos con él. De media, mil castellanos y leoneses lo utilizan diariamente. Y todo se gestiona desde aquí. Buenos días, transporte a la demanda, le atiende Matilde, dígame. Cinco personas están al otro lado del teléfono. Le hacemos la reserva y nosotros nos preocupamos de que esa reserva llegue a los operadores de transporte. Pero también solucionan las incidencias. Por ejemplo, llama a un autobús que ha tenido un accidente o que se le ha pinchado una rueda y va a tener un retraso porque tiene que poner otro autobús. Entonces llamamos a los usuarios y les informamos. Pueden hacer sus reservas también a través de una página web. Es un servicio gratuito. Puede usarlo cualquier persona. Una vez registrado, solo necesitará mostrar su identificación al conductor y disfrutar del viaje. Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. El acusado descenso de las temperaturas especialmente entre los días 23 y 24 de abril han hecho que los viñedos en Castilla y León hayan sufrido daños muy importantes. Sobre todo los han tenido los de Rueda y los de Ribera de Ebro, afectadas hasta 24.000 hectáreas. Pero han sido daños en general en toda la comunidad. La estimación de las indemnizaciones, según los datos de Agroseguro, superará con total seguridad los 20 millones de euros. El empresariado de Castilla y León ha perdido hoy a uno de sus grandes referentes. José Ignacio Nicolás Correa ha fallecido a los 75 años. Presidente del grupo Correa, desde hace cuatro décadas, situó a esta multinacional burgalesa como líder mundial en el sector de la maquinaria. Es una de las pocas empresas de nuestra comunidad que cotizan en bolsa. Hace justamente un mes había recibido él el doctorado honoris causa por la Universidad de Burgos. Y el mundo de la cultura, no solo, pero especialmente el zamorano llorao y la muerte de Miguel Manzano. Ha fallecido a los 90 años. Despiden a uno de los músicos y especialistas del folclore más destacados de nuestra historia reciente. Miguel Manzano compuso Los Salmos para el Pueblo que cambiaron la misa en castellano en Medio Mundo. Compuso también piezas emblemáticas de la Semana Santa para las cofradías del Espíritu Santo y la Buena Muerte. Su aportación a la música religiosa fue muy importante. También fundamental su labor como profesor a lo largo de toda su carrera y como investigador y recopilador de la música tradicional en Castilla y León y en Portugal. Todo un referente que ha sido despedido esta tarde en un sencillo acto en este tanatorio por el que cientos de zamoranos han pasado desde ayer para mostrar sus condolencias a su familia y sus amigos. Toda la relación que hemos tenido Miguel Manzano y yo y nuestras familias ha sido una relación intensísima desde el punto de vista humano. Un día triste, duro. Cada vez que toquemos o cada vez que vayamos a todo ese maravilloso cancionero que es la Biblia para los que, como digamos, el folclore, vamos a seguir recordándolo y va a estar siempre con nosotros. Estructura toda la cuestión de los modos tradicionales que se parecen a los modos gregorianos pero se desenvuelven de distinta manera. Y estas imágenes que ven nos llegan de Burgos donde ha habido esta tarde un acto en el que se han entregado los premios FAE a diferentes asociaciones y entidades vinculadas a la provincia burgalesa. En Segovia se entrega mañana el premio de periodismo Cirilo Rodríguez y los finalistas han participado hoy en una jornada en la que han intercambiado impresiones sobre el trabajo de los corresponsales en el extranjero, la importancia del periodismo local y las dos guerras más importantes que se libran actualmente en el mundo. Lo más complicado es contraponer la guerra de narrativas en la que estamos inmersos todo el tiempo, el ejército israelí cuenta una cosa, el gobierno de jamás cuenta otra. ¿Quiénes son nuestra primera fuente, nuestra única fuente en este momento de lo que está pasando en Gaza? Son periodistas gazatíes porque no dejan entrar a la prensa internacional. Es importante que los medios entiendan que de esos segundos o terceros asuntos de la agenda no podemos olvidarnos. La revolución de la escultura es la última exposición de la Casa Botines de León. Una manera de profundizar en los cambios que ha experimentado esta disciplina tan solo en el siglo XX, probablemente el más determinante. Modernismo, cubismo, surrealismo o dadaísmo, con las obras de una treintena de artistas de todo el mundo. de laarlanación de la consola de la ciudad. La comprised de la transición de la deja.